¡Suscríbete al canal! Es un tema relevante el que nos trae, un tema sensible, el de las comunicaciones, un sistema de filtración en el día de hoy, desde anoche, desde ayer, se conoce que miles de teléfonos han sido intervenidos por gobiernos con una plataforma tecnológica que se suponía para combatir el crimen, pero no ha sido usado así. Claudia Álvarez, abogada especializada en delitos de este tipo y lavado de activos, se encuentra en este programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Edith. Muy bien. De de anoche, dándole seguimiento a todo este nuevo proyecto Pegasus de las filtraciones. Cuéntanos de este proyecto. Lo que has visto hasta el momento, yo sé que eres una seguidora, lo sigues porque también es una palanca para delitos transnacionales. Claro. Fíjate, esta filtración obtenida por organizaciones y por medios de comunicación y periodistas, pues lleva meses ya siendo depurada en un proceso de investigación. Y anoche fue entonces que comenzaron a dar las noticias del mismo. Ellos obtuvieron una cantidad aproximada de 50 mil datos de informaciones que abarcan unos más de casi 10 países alrededor, donde se ha podido encontrar hasta el momento que los periodistas de esos países, personalidades, jefes de estado, también personas que pertenecen a la sociedad civil, pues fueron identificadas y fueron objeto también de espionaje por parte de esos gobiernos o de personas dentro del gobierno de esos países, para seguirle los rastros, para saber que estaban investigando, que cuáles eran sus fuentes, inclusive también pues les sirvió de base para armarle casos a esas personas y luego entonces llevarlos a un juicio y llevarlos a prisión de manera injusta por cargos totalmente fabricados, pero que lo que busca todo o lo que buscaba todo este proceso en esos diversos países era amortizar a estas personas que estaban hablando y diciendo las cosas como es, como es tu programa, sobre la realidad de esos países, donde estaban pues llevando casos de corrupción, indicando que habían pues conflictos de interés de parte de personas dentro de los diferentes gobiernos, donde se estaban dando estructuras de tráfico de influencias, obviamente y manejos de fondo de manera ilícito, todo esto que combina un crimen organizado y que de una manera u otra también pues esos fondos se tienen que trasladar a una economía formal o justificarla o tratar de justificarla a través de un proceso de lavado, o sea como toda una estructura. Pero lo peor de todo esto es tratar de limitar la democracia en esos países y la libertad de expresión, donde no se dejara que estos periodistas llevaran las noticias, transparentaran todo lo que conocían y pues que los ciudadanos de esos países estuvieran totalmente informados y enterados. Es un espionaje de alto grado, es un espionaje que abarca, como dije, muchísimos países, donde está siendo mal utilizado una herramienta, en este caso un software que se debe estar utilizando solamente para fines de persecución del crimen, estábamos a nivel de crimen de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, por las autoridades correspondientes de estos países, pero que lamentablemente fue desviado para otros usos de amordazar la prensa, de restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa y que las personas, y de controlar cuál era la información que se podía tener acceso a los ciudadanos de estos países. Para ellos entonces manejar lo que se decía o no y solamente permitir que informaciones que ellos quisieran, que fueran del conocimiento a nivel internacional inclusive y a través de los ciudadanos, pues solamente fuera lo que se filtrara y entonces no tener toda la información disponible para tomar decisiones importantes. Por eso es que esta filtración es de sumo, sumo interés y de gran importancia, y así también lo manifestó ayer varios medios de comunicación, incluyendo también una persona que ha sido target de todo lo que es la persecución de grandes países, en temas de transparencia de la información y manejos de datos a través de grandes instancias, como es Snowden, o sea, saben que es una persona que ha estado persiguida por muchos años y que lo que dio al traste fue de que habían manejos de informaciones y espionajes por parte de diferentes países, en particular de los Estados Unidos, para manipular lo que salía a la prensa o a terceros, o para controlar inclusive otros países o personas de esos países también, o a jefes de estados de otras jurisdicciones para beneficiarse en esas formas. Por eso es muy importante esto. Y lo que mencionabas, el hecho de que República Dominicana, pues es algo que a través de los últimos años ha venido sonando y que se puede decir, yo creo que podemos confirmar hasta cierto punto el hecho de que esta herramienta está en la República Dominicana. Y es importante saber qué autoridades la tienen en la República Dominicana, el uso que se le está dando a este software, y si estamos totalmente protegidos como ciudadanos en nuestro país, y que no está siendo mal utilizado por las autoridades para otros fines represivos, como lo que ha demostrado esta investigación con esta filtración, y queremos saber si República Dominicana puede estar dentro de los posibles países también, donde las personas que fueron objeto de estos ataques de espionajes, también pudieran estar los nombres dentro de esta base de datos, que son los, más que nombres, son los números telefónicos, que fueron pues determinados o escogidos, vamos a decir así, por las autoridades de cada uno de los diferentes países para ser monitoreados, para ser objeto del ataque, para enviarle los enganches o los enlaces, por vía de la cual cuando la persona hacía clic, entonces se penetraba el spyware o el virus, si le quieren denominar así, y entonces se tomaba control absoluto del aparato telefónico, en este caso de los celulares, para poder tener acceso a todos los correos, a los mini mensajes, a los mensajes de WhatsApp, de Signal, y cualquier otra plataforma correspondiente a mensajes, hasta las fotografías, los correos electrónicos, tus contactos igualmente, entonces ahí podían determinar a cuáles son los contactos, y también hacer enlace con ese otro contacto que tienes en tu base, y así se pues propagaba el spyware dentro del sistema telefónico o de celular. Eso es muy grave, debo decir, si quiero confirmar que República Dominicana adquirió la tecnología, quiero confirmar también, he consultado fuentes, digamos que vinculadas a órganos de seguridad de este país, que me han confirmado que efectivamente ese aparato está en posesión de al menos una agencia de República Dominicana. Yo no sé cuál de las agencias, tenemos varias, entiendo que es militar, que es llevado por militares, pero que esa tecnología está en el país. También de que hay algunas evidencias, que sería necesario documentar, de que en República Dominicana se usó como casi se ha usado en varios países, que también hay personas que no necesariamente se le esté buscando por delito o que esté sometida por una actividad delictiva, que sin embargo sean sometidas a ese tipo de escrutinio. Quiero decir en ese particular, y es importante que entiendan la relevancia de lo que estoy diciendo acá, es decir, República Dominicana tiene la tecnología y la tiene operando. En el caso de México, como en México se dedicaron a fisgonear las comunicaciones de periodistas, algunos de los cuales incluso murieron, entren a la página de la revista Proceso para que vean la historia de al menos tres periodistas que estaban siendo seguidos de esta manera. Uno de ellos con mucho compromiso del lugar físico donde se encontraba. Él dijo, no me van a atrapar porque yo me mudo de sitio en sitio, sin embargo tenía pegasos. Entonces no importa que te mudes, llevas contigo la localización en vivo. No hay una prueba que demuestre que quienes estaban utilizando el programa que se introdujo en la cuenta de ese periodista tuvo algo que ver con su muerte. Eso también es verdad. Incluso la empresa está diciendo que los medios de comunicación están exagerando y que ellos venden esta plataforma con fines legales, de perseguir a narcotraficantes y demás. Pero se ha calificado como el sistema más invasivo que existe. Es el más invasivo en materia de seguridad. Recordando que el derecho a la protección de datos es un derecho igualado a un derecho humano porque todos tenemos el derecho de que nuestros datos sean protegidos y a la privacidad. Y eso es algo que nos falta mucho en la República Dominicana. Nosotros lo que tenemos simplemente es la ley 172 del año 2013 que habla de protección de datos de los famosos burocraticios, ¿verdad? Pero se ha quedado ahí. Nos falta muchísimo en avanzar, sobre todo para estar equiparado al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que es el estándar máximo en estos temas y es a la cual estamos abocados también a cumplirlo porque tenemos relaciones con la Unión Europea y eso nos restringe si nuestras instituciones, tanto del sector privado como del sector público, no están en estándar a ese nivel. Y como le decía, es un derecho humano el que se nos garantice nuestra protección de datos y la privacidad. No solamente del sector privado, cuando entregamos los datos para cualquier gestión que hacemos, por ejemplo bancaria o telefónica o lo que fuera, sino también que sea el Estado, el gobierno, que nos garantice cuál es el tratamiento que le está dando a los datos personales y que tienen de cada uno de nuestros ciudadanos y cómo lo están manejando. Tenemos derecho a saber todo eso, tenemos derecho también a dar nuestra anuencia, o sea, tenemos que decirle que sí de manera efectiva, no es que quede sobreentendido, sino también que sepamos para quién lo está manejando, cuáles son las garantías que ofrecen, por qué tiempo lo va a mantener, a dónde podemos ir a reclamar cuando nuestros datos están siendo mal utilizados, están siendo usados en nuestra contra, inclusive, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Recordemos que esto no es algo que viene por la pandemia per se, lo que ha hecho inclusive la pandemia es hacer, a magnificar algo que es necesario y que no hemos estado manejando y en otros países pasa igual. Entonces, el hecho de que el Estado tenga esta herramienta, pues debe darnos también a todos nuestros ciudadanos rendir cuentas y decir, si tenemos la herramienta, lo estamos utilizando para este fin y garantizamos que no va a ser utilizada para otro fin, como el hecho de estar haciendo espionaje hacia nuestros ciudadanos, nuestros periodistas, a cualquier persona que nos ataque o que hable mal de cualquier gobierno, del que sea, del nuevo, del que estuvo anteriormente, tenemos que tener una garantía. Exacto. De la crítica, porque de eso se trata, de ser transparente, y si se está criticando es porque hay una gran oportunidad de mejora y es necesario que se le ponga, pues, enfoque hacia eso. Eso no hace falta como país también, y es un derecho también que está dentro de nuestra Constitución, también el de protección de datos y que tenemos que, pues, como digo, complementarlo con una buena legislación, que hace ya unos años se ha estado discutiendo un borradón en este sentido, se hizo inclusive una comisión, pero eso se ha quedado ahí, ha habido todo como un secreto sobre eso, no se ha discutido más, y es necesario que yo invito al gobierno, que este sea un momento idóneo para transparentar, para hablar, para comentar sobre este borrador. Bueno, ahora que están sometiendo un proyecto de ley, por ejemplo, para el Departamento Nacional de Investigaciones, todas las agencias de seguridad, en cambio, en algo, sería un buen momento para que estas cosas, que son como colaterales, pero que están ahí, se pongan claro. Hay que decir, por ejemplo, yo me estoy fijando en ese ejemplo de México, donde el presidente Peña Nieto fue quien impulsó el fisgoneo, la vigilancia de periodistas, actores sociales, gente que tenía problemas, los 43 de Ayotzinapa, estaban todos vinculados, te atrapan, intervienen, convierten en micrófonos y en cámaras los teléfonos de las novias, de las esposas, de los amigos, de los abogados, de todo el mundo, alrededor de un tema. Te deja a ti sin armas, porque te pueden salir con cualquier tema, porque la gente siempre, hay un filósofo francés que dice que nadie habla de frente generalmente en público, lo que hace en su vida privada, cuando usted entra a su casa, usted se pone cómodo, lo primero es que usted tira los zapatos, pero usted aquí está con zapatos. Entonces eso dice que la gente, los ciudadanos, necesitan un ámbito de privacidad, para hacer, para respirar, para vivir. Nadie está sometido a ese escrutinio 24-7, entonces eso es lo que ellos han hecho. En el caso dominicano, dice que las legislaciones, digamos, que muy limitadas hasta este momento. Muy laxas, o sea, muy limitadas, en el sentido solamente que está abarcando a la parte de los burocrediticios, las informaciones a nivel de bancas que se pueden manejar y el control que pueden tener en ese sentido. Pero se quedó ahí esa ley. Le falta un órgano supervisor, que tengo entendido que en el borrador de la ley que se ha estado discutiendo, pero que se ha quedado ahí, inclusive esa comisión de protección de datos, pues hay un organismo que se crea para justamente supervisar todo eso, garantizar el tratamiento de los datos, el usuario, sus derechos, el consentimiento que debe de otorgar, todas las partes que conjugan en todo esto. Inclusive, cuando hablamos del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y que ya está equiparado en muchísimos países, en Latinoamérica lo tiene Uruguay, Argentina, que tiene una legislación modelo en este sentido para lo que es Latinoamérica, se habla incluso de una figura que es el oficial de protección de datos, que es el que debe de velar dentro de una organización de que la organización esté cumpliendo con la legislación y que esté cumpliendo y respetando los derechos de los clientes, de los usuarios, en cuanto a los datos que maneja esa, y de información que maneja esa organización de terceros. Entonces, nos falta eso, hay que complementarlo obligatoriamente. Y que el Estado, el gobierno, sea transparente con este spyware, esta herramienta que ha adquirido, y que explique que verdaderamente es para el uso puntual que es, recordemos, que para cualquier información que se necesite obtener, inclusive para poder darle seguimiento a un número telefónico, fijo o de celular, es necesaria la autorización de un juez. Es necesaria la autorización de un juez. Es simplemente infiltrar por infiltrar. No, hay que tener una justificación detrás de eso y que sea de impacto para la seguridad nacional. O sea, no podemos estar espiando a las personas por simplemente espiarlas. No estamos. Hay países autoritarios y eso no es lo que queremos para la República Dominicana. Obviamente que no. Bueno, Claudia, tenemos algunos aspectos más que conversar. Yo quisiera, no sé si tienes la ocasión de quedarte conmigo un ratito acá. Claro, claro. Te quedas conmigo. Vamos a ir a la pausa. La rueda de prensa está por comenzar. Van a hablar de policía. Eso también es seguridad, de algún modo. Y me gustaría escuchar tu comentario a esas políticas públicas que el gobierno dominicano estará anunciando en un momentito. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos de una vez.